...millones de dólares. Reiteramos el anticipo exclusivo de la multiplataforma. El Tribunal de Nueva York acaba de sentenciar al gobierno de La Rioja que encabeza Ricardo Quintela que debe pagar 39.900.000 dólares a los bonistas. Este es un anticipo exclusivo de la multiplataforma que ya está siendo informado por los propios bonistas en su cuenta de X que informan lo siguiente. Gran impacto político para la provincia. Acaba de perder un juicio millonario en dólares en los Estados Unidos. Dicen los bonistas en la cuenta arroba arpropbond. Tribunal de Nueva York sentencia a pagar 39.9 millones de dólares a los bonistas de La Rioja. El rey del default arroba Quintela Ricardo sigue superándose a sí mismo. Se preguntan los bonistas en su cuenta de X ¿Dónde están los 172 millones de dólares que recibió por vender el parque eólico vientos de Arauco? Y se pregunta ¿Qué opinan arroba Javier Milei arroba Mene Martín? En estos momentos los bonistas en su cuenta de X están dando a conocer la sentencia. Reiteramos, anticipo exclusivo de la multiplataforma. ¡Todos nosotros acabamos de perder 40 millones de dólares en juicio! 19 a 27 minutos ampliamos. La disculpa del caso, amiguito. No, no, por favor.